hola hola mis queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal en este pequeño vídeo simplemente les quiero dejar saber que hay unos cupones nuevos para imprimir en la página de cupons.com todos estos cupones que se los voy a mostrar se los voy a dejar en la descripción de este vídeo para que usted los imprima de esa manera y no tenga que estar buscándolo de uno por uno también les recomiendo si ustedes quieren imprimir algunos cupones vayan a la página vean si hay algunos que les interesa imprimir y imprímalos el día de hoy ya que el día de mañana es día primero y los días primeros regularmente es cuando algunas veces se borran los cupones que están y ponen nuevos cupones o algunas veces algunos que ya cumplimos el límite los vuelven a poner nuevamente para imprimir y obviamente los volvemos los podemos volver a imprimir otra vez así es que yo trataré de igual manera hacerles un vídeo el día de mañana por la mañana para ver cuáles son los cupones que vamos a recibir nuevos para imprimir en cupons.com por lo regular como les digo es los primeros del mes es cuando ponen muy muy buenos cupones así es que estén al pendiente sobre ese vídeo también espero que este mes no sea la excepción y nos pongan cupones nuevos por lo pronto yo imprimí este del bounty como sabemos los tenemos en especial y en yo los compré en la tienda de dólar general y a parte de reembolso de un dólar dos dólares perdonen y bota también está este es de cuatro dólares de descuento en un compra de un producto al persil pero es para el bote grande igual a por lo pronto no tenemos algún especial para este producto pero es muy buen cupón de es de muy alto valores de cuatro dólares y no lo pueden no lo tienen que utilizar simplemente en walmart aquí dice available at walmart eso no significa que usted lo tiene que utilizar nada más en la walmart sino que lo puede utilizar en cualquier otro lugar cuando dice only o cuando distribuir y memo only simplemente se puede utilizar en la walmart aquí es que nada más están promocionando el nombre de esa tienda básicamente está este de 1.75 en la compra de los productos axe también está otro de tres dólares yo ya no lo pude imprimir ya que había cumplido mi límite pero ese de tres dólares es muy buen cupón también imprímalo se los dejé en la descripción para que usted lo pueda imprimir también está hasta de seis dólares de descuento en la compra de dos productos del del big y también está este para los protectores solares de cuatro horas de descuento en la compra de dos anteriormente tuvimos un cupón de seis dólares en la compra de dos pero ese cupón ya venció así es que ahorita que viene la temporada de calor tratar de imprimir esos por si es sale un especial que no necesitemos para las personas que necesitan pañales aquí está este dos dólares algunas veces se desaparece si es que si lo necesita imprímalo está este de cuatro horas de descuento en la compra de un de un chic parece que en los periódicos vamos a recibir uno de cinco dólares pero por igual si usted no lo recibe trate de imprimirlo y ese del go to be también es de dos dólares de descuento en la compra de un producto estos algunos tienen algunas veces tienen rembolso en saving start y le puede quedar a muy buen precio también estos por lo regular los recibimos en el retail minar y yo sé que algunos estados o algunas personas no reciben este tipo de cupones para que los imprima estos fueron los únicos que imprimí y más que nada este vídeo fue para dejarles saber que estén al pendiente mañana sobre cuáles cupones vamos a poder imprimir gracias y que tengan un excelente día